Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia esta vez relacionada con la categoría eléctrica de la FIA Fórmula E y bueno, porque como sabemos la Fórmula E ha revelado como va a ser su nuevo monoplaza en la actual, en la reciente edición del Salón del Automóvil de Ginebra y bueno, la categoría eléctrica de la FIA ha compartido además un video de esta nueva unidad de carreras en plena acción y bueno y bueno, la Fórmula E, como yo ya lo dije, ha presentado en el Salón del Automóvil de Ginebra el nuevo monoplaza que entrará en competición a partir de la próxima temporada la 2018-2019, la quinta que va a ser de la historia de esta categoría eléctrica y bueno, la misma serie ya desveló hace semanas las primeras imágenes del nuevo auto aunque hasta ahora no se le ha podido ver en público además la Fórmula E ha compartido un video en su canal oficial de YouTube, donde yo estoy registrado donde se ve a la nueva unidad andando en circuito la segunda generación de vehículos que entrará en la disciplina desde la quinta temporada la 2018-2019, como yo ya dije de la competición es una evolución de la unidad actual, su máxima potencia asciende a los 250 kW mientras que en el modo carrera se sitúan en los 200 kW como ya pudimos ver en las fotografías que fueron hace algunos meses difundidas el aspecto del vehículo es muy agresivo y futurista es algo así como el estilo el batimóvil como decía la noticia en la que comenté por primera vez este auto con un largo de 500.160 mm un ancho de 1.779 mm y una altura máxima de 1.050 mm y bueno como ya sucede en otras categorías de la FIA que son monoplazas el halo será un elemento obligatorio los monoplazas de esta categoría eléctrica mientras que será mucho más rápido que el actual que el auto actual y alcanza los 280 km por hora con una aceleración de 0 a 100 km por hora en tan solo 2,8 segundos una nueva edición de cara al futuro del automovilismo y que a poco a poco da pequeños pasos para consolidarse como una de las categorías más populares del mundo el pasado fin de semana se celebró la última cita del del campeonato actual con el Ibris de México donde el piloto como sabemos como yo ya les comenté anteriormente el el alemán de Audi Daniel Abt consiguió su primera victoria en la categoría eléctrica tras hacer una emocionante carrera y la próxima carrera del del calendario 2017 2018 la Fórmula E tendrá lugar el día 7 de marzo en Punta del Este en Uruguay y bueno con esto me despido nos vemos en otro video adiós camifuera chau 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 Gracias por ver el video